¿Cómo tomás esto del es solo gente contando plata a es solo gente escondiendo plata? Sí, claro, bueno, es muy bueno que eso quede decir. La verdad que me das pie a poder hacer un breve descargo con respecto a esa opinión mía, nuestra, desafortunada, creo yo. Primero porque fue demasiado simple el momento que la dijimos y también fue un poco sacada de contexto, ¿no? Creo que de todas formas fue desafortunada nuestra parte, más allá de que lo que se mostraba era exactamente eso. Nosotros cuando lo explicamos, explicábamos que podía llegar a ser parte de un hecho ilícito, que eso le iba a determinar la justicia y demás. Bueno, nada de eso fue puesto en la declaración nuestra, solamente el segmento de gente contando plata. De todas formas, voy a decir, fue absolutamente desafortunada y pido disculpas a la gente que se sintió herida. Lo sucedió ayer no tiene... Eso tampoco, a los ojos del futuro, digamos, viendo que esa gente contando plata podría tener que ver con un hecho ilícito de corrupción entre el Estado y privados, pasa a ser más que desafortunada. En este caso el hecho de ayer es un hecho casi lapidario, te diría. Violento para nosotros que hemos puesto nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro patrimonio, que era el cariño de la gente o parte de nuestro patrimonio. Lo hemos puesto, digamos, lo hemos puesto en peligro y lo hemos perdido. ¿Estás desencantado, Pablo? Para defender un... ¿Estás desencantado? Sí, en cierta forma siento desilusión, siento desilusión, pero siento desilusión en referencia al amor que le he puesto a esa defensa. No porque me sorprenda que en la política existe un hecho de corrupción, porque si no, ahí creo que también despertaría un poco de... Sí, muy ingenuo. Hay gente que decir, ah, recién ahora te das cuenta. No, no, desde el momento inclusive que me puse a defender un ideal, sabía que la política era corrupta en sí, que es un... Bueno, ¿la política es corrupta o los funcionarios pueden ser corruptos? El esquema político es un esquema que permite corrupción. Cuando hablamos de política podríamos empezar a hablar de la financiación de la política. O sea, un tema que nunca fue discutido, que no es discutido hoy en las esferas y se utiliza la corrupción de un lado y la corrupción del otro para tratar de, de alguna forma, desacreditar a la persona que está de turno. Cuando yo veo que tengo uso de razón es que sé, intuyo o imagino que la política es corrupta y que puede haber funcionarios como otros que no. No, porque a mí me duele, me duele profundamente, me siento triste, me siento avergonzado, me siento desilusionado por mí, por lo que yo he puesto, pero también por la cantidad de funcionarios a los que conozco que son absolutamente honestos y que están. Y que me parece que han puesto también ese capital que han tenido y que no han hecho ningún tipo de ilícito y que hoy por hoy están, de alguna forma, tocados, salpicados, embarrados, como me siento yo, de alguna manera, embarrados. Me parece que es un hecho bisagra, un golpe fortísimo para el kirchnerismo en general. No le quiero dar golpe de muerte porque creo que justamente por esta gente, por nosotros que hemos sido honestos y que hemos defendido con el corazón ideales, creo que tenemos una vuelta y una posibilidad de acá en adelante de poder encontrarnos en un grupo nuevo, totalmente nuevo, que se junte con los mismos valores, por supuesto desechando y combatiendo la corrupción, pero obligándole, de alguna manera, a los que están con nosotros y a los que están enfrente de nosotros, porque la corrupción, en este caso, no es solamente inherente al kirchnerismo, ¿no? ¿Eso estamos de acuerdo? Por supuesto, estamos de acuerdo. No, la corrupción no tiene bandería política. Hemos tenido expresidentes presos, digamos, ¿no? Claro. Sin duda, digamos, en las cuestiones actuales también hay sospechas, hay denuncias de corrupción, no solamente en el kirchnerismo, sino también en el signo político opuesto. Creo que así, lastimado, diciendo lo lastimado que me siento, lo avergonzado que me siento, lo apaleado, te diría, que creo que lo que nos debemos los argentinos, nosotros como ciudadanos de a pie, sí, pero mucho más los que están en la Cámara de Senadores, los que están en la Cámara de Diputados, los funcionarios que están a cargo de gestar hoy, es ponernos a discutir con respecto a la financiación de la política. O sea, cómo hacen los partidos que no son financiados por los grupos económicos, que generalmente son los partidos más de centro-derecha, porque los grupos económicos son grupos que ideológicamente, si tuvieron una ideología, que la tienen, están más cerca de la centro-derecha, entonces subvencionan, financian a los organismos, a los partidos políticos de centro-derecha, cómo se van a financiar los partidos que pueda haber una política equilibrada. Así que, mientras no se ponga discusión de cómo se va a financiar esa política, vamos a estar denunciando casos de corrupción, y hoy van a valer unos, que son los dos actuales, que es la noticia de hoy, y mañana van a valer otros, y van a cambiar de signo político, porque como estamos de acuerdo de este lado y del otro, y acaban de decir, la política es corrupta, y hay ciertos funcionarios que, digamos, el esquema político es corrupto o permite cierta corrupción, y esa corrupción podrá llegar a ser anulada, sí, pero creo que es un flagelo mundial. ¿Y Brasil? Brasil, bueno, ni hablar los países de la región de Latinoamérica, creo que en Latinoamérica se ha enquistado la corrupción de una forma mucho más fuerte, porque, bueno, porque legislativamente somos bastante más adolescentes, pero fíjense, países como Italia, por ejemplo, o países como España. Bueno, venimos de ahí, ¿eh? Bueno, sí, estamos concebidos de ese útero.